Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. El día de hoy vamos a empezar aquí, en esta sección, porque iba pasando, mis amigas, las llevaba a que miraran algo. Pero vamos a parar aquí porque se me hicieron bien hermosos estos de la marca Madden Form. Salen a $6. Están hermosos. Y luego aquí tenemos estos de Paramore a solamente $8. Verde con negro. Bien bellos también. Warners en $10. Estos son así de la parte trasera. Ni les enseñé estos, ¿verdad? Son así y estos así. ¡Uh! Me gusta eso. Aquí tienen otros de Madden Form que son $2 por $20. Y son así los bracercitos muy bonitos. Otros en $7. Qué bellos, ¿verdad? Son así. Y vamos a ver si tienen varilla. No tienen varilla y no tienen esponja. Juicy Couture blancos de $8. Son así de la parte trasera. Anne Klein son t-shirt bras. Esta es de $13. Amplios de la parte trasera. Bien bellos. Y aquí tienen otros de Madden Form también por $7. No se les quita el strap. C y C. Tres brasieres por $18. Son así de la parte trasera. Se siente muy suavecita la tela de esos. Dos Kelvins por $30. Uno en verde y el otro en color como el nube. Jessica Simpson de $20. Estos son $3. Y son así de la parte trasera. Otros hermosos de Jessica Simpson. También $3 por $20. Están bellos, ¿verdad? De la marca Fane. Tienen $2 por $14. En estos bellos colores. Oigan, ¿les platico algo? A mí me gusta comprarme mis brasieres cuando están en especial en Victoria's Secret. Estos son de $7 y es uno. Porque siento como que los brasiercitos son muy, pero muy cómodos y quedan muy bien al cuerpo. Estos son de $14 y son dos de Juicy Couture. Otros de Paramore bien hermosos en $8. ¿Pero qué creen? Hace unos días fui a comprar brasieres. Tuve que regresar uno porque me lastimaba muchísimo. Los otros dos también. No entiendo. Uno era de Victoria's Secret y los otros eran de Pink. No sé si a ustedes les estará pasando lo mismo. ¿Qué sienten como que la calidad de Victoria's Secret ha bajado? No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. O solamente es mi imaginación, mis amigas, pero no. A mí me cae mal andar regresando cosas. Y siento como que no. Como que algo cambió en Victoria's Secret. Ahí me platican si a ustedes les ha pasado lo mismo, ¿ok? ¿Qué creen? Que ya empezaron a llegar las cosas navideñas aquí a Ross. Aquí tienen las sabanitas. Las tienen en tamaño Twin, Queen y Full. $25 por esta. Se va a mirar su camita así. Poco a poquito ahí van llegando todas las cosas, mis amigas. Súper temprano. Este sale en $11. Pero tiene que tener uno bastante cuidadito con este. Se desquebraja. En $11. Es un gnome. Un gnome con cuernitos. Este sale a $12. Son así. Están bastante grandecitos. Ay, a mí me encantan los gnome man. Son de $13. Y está pero bien medianito. Y aquí están otros todos en blanco. Que son de $13. El reindeer en solamente $12. Los nutcrackers. Y sale en $13. Creo que esta es una cajita musical. ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! Este es un buzón. A ver si está pesado. No, está bastante livianito. Sale en $16. Está pequeñito. ¿Y qué es eso de ahí de abajo? Son inflables pequeñitos de $12. En $8. Y estas también son de $8. Estos los miré en otra tienda. Y se me hicieron bien, pero bien bonitos. $10 por este. Y este sale a $7. Ahí están esos de $20. Y el arbolito en blanco por $20 también. Está grandecita. Una revisadita rapidito las bolsitas. Porque no creo que hayan llegado muchas de ayer a hoy. Esta es vegana. Sale por $11. Es una cangurerita. Tommy Hilfiger en verdecito. $20. Y el strap es así. Aquí tienen otra que no estaba aquí ayer. Por $20 también. Igual sale a precio original de $88. Qué bonita. Dos compartimentos. Pequeñita. De $23. Están chiquititas. Aquí tienen esta guía. Con las straps así. Sale a $40. Aquí está otra. Pero esta es de la marca Yes. En cafecito. Tiene su candadota ahí al frente. Y sale por $40. Tiene un compartimento al lado. Y cierra al centro. Qué bonita. Me gusta el candadote que tiene ahí. A ver algo aquí. Creo que va a ser Steve Madden. De $30. Precio original de ella. $88. ¿Cómo la ven? Y está bonita la bolsita. Nautica. Nautica. De $15. El strap es así. Bien cómodo. Para que no le lastime a uno el hombro. Y una de Steve Madden. De $28. El strap o la amarradera. Es así gruesa. Y traes un monedito incluido. De estas tienen dos. Y llegaron el día de hoy. Porque ayer no estaban ahí. Estas también son nuevas. Esta es vegana. De la marca Deluxity. A $18. Y estas ya se las enseñé el otro día. Son Steve Madden's de $30. A ver algo aquí atrás. Que creo que también va a ser Deluxity. Y es de $18. Bolsita para viajar. De $55. ¡Uy! Está pesadísima. Ya sé por qué. Porque tiene las llantitas. Y la agarradera. ¡Qué bonita! Esta me gusta. Tiene la correa para hacerse crossbody dentro. Esta agarradera. Esta que se le saca. Y aquí está el strap que he puesto. Un compartimento. Dos compartimentos. ¡Qué bonita! Y ahí tiene sus llantitas. En la parte de abajo. Miren los hermosos suetercitos que están llegando. Sale a $20. Es de la marca Jessica Simpson. Y es así. Abierto del frente. Y luego aquí tienen estos. Ya bien navideños. En $18. Este es de la marca Joseph. Es así. El suetercito bien hermoso. Y aquí tienen otro. Que son de By Design. En $20. Calita de la marca Michael Kors. En $30. Esta estira. Así de que cabemos. Cabemos mis amigas. Y parece que las tienen en todos los tamaños. ¡Qué bellas! ¿Verdad? De la marca Tahari. Este de $30. Y es una chamarrita bien bonita. Tiene sus botoncitos aquí. Y ahí al frente. Y a ver estos que son. Son Mark of New York. De $25. Aquí tienen algunas blusitas de manga larga. Esta es de la marca Michael Kors. Y sale al bajo precio de $30. Precio original de ella $98. Tiene cierre ahí. Y es en tamaño extra pequeño. Suetercito. Marca Tommy Hilfiger. En extra pequeño $20. No tiene ni gorrito ni bolsas. De manga larga $15 por esta. También en el tamaño extra pequeño. Levi's cortita. ¿A cuánto estás Levi's? No lo encuentro el precio. Ahí está. $10 por ella. Es así. Anne Klein de $17. Toda blanca. Aquí tienen esta. Bien bello el color. Por $18. Y de la marca Nine West. Otro suetercito. O blusita de manga larga. De Michael Kors. $30 por esta. Ya si no les gusta traer todas las letritas de Michael Kors al frente. Aquí está. Esta en color sólido. $30. Pero es como larguita. Es en color café. Suetercito. De $15. Y la marca es ASTR. Vamos a ver que tienen en suetercitos en tamaño extra grande. Este de la marca By Design. $20. Es negro con plateadito. No sé si alcanzan a verlo. De $23. Mark of New York. Cierra al frente. Está muy bonito. Seca de $25. Y es así. La manguita es ancha. $15 por esta blusita. O más bien es un suetercito. Pero está ligerito. Otro seca. De $25. A ver esta. Es famous. Y es de $16. Chauvin. Bien sueltecito que les va a quedar este. Por $25. Jessica Simpson. De $16. Este floreadito se me hace hermoso. Cafecito con negro. $15. Y tenemos otro. De A Love Story. En $16. En verde. $89 Madison. $16 por este. ¡Qué bellos! Indigo Rose. En $19. ¡Qué bonito todo! ¿Verdad? Ya se siente mis amigas. Que está haciendo frío. Aunque está todavía bien caliente. Pero ya se siente. Aquí está este. De $17. Es de la marca Beldini. En extra grande. A ver. Alguien me pidió que les grabara. Estas cositas para el cabello. Prendedorcitos y eso. Así que aquí vamos. ¿Ok? Un poquito de ellos. $4 por estas. Bien hermosas. Aquí tienen los clips. De $4 por dos. Headbands. O scrunchies. En $4. Y es un puño de ellas. Estas son las que me gustan a mí. Porque no jalan el cabello. Salen en solamente $4 por dos. Esta está hermosa. De perlitas. O perlotas. Por $4.50. Y las otras son rosas. ¡Ay! ¡Qué bellas! Este sale a $4.50. Las pequeñitas. De $5.00. Por dos. Cuatro. Seis de ellas. Dos. Por $4.50. Y estas de florecitas. Están bien pero bien bonitas. Salen a $4.79. Por tres de ellas. En $4.00. Por $6.00. Y tres por $3.50. Ya rebajadas. Más con perlitas. Nada más que no tienen el precio esas. Aquí tienen otras. Dos florecitas muy hermosas. Por $4.00. Seis florecitas más. De la marca Natasha. Por $4.79. Por $4.79. Eran de $4.29. No se salgan. Eso estaba carísimo. Está bien así el precio como está ahorita. Otras cuatro. Por $4.00. Diadema de rosas. Ok. Son florecitas doradas por $5.00. Y aquí tienen esta de $4.50. Y son tres diademitas. Esta también está bella. A $4.00. Zapatos de hombre. Está llenísimo. Estos ya se los mostré el otro día. Son de $37.00. De la marca Tommy Hilfiger. Son en tamaño 8. $30.00 por Reebok. En $9.50. Todos blancos. De Unlimited. $20.00. A ver estos que son. Otros Reebok. Creo que son idénticos. Ya se me había olvidado que ya se los había enseñado. Nike. Son de $80.00. Y son Phantoms. En tamaño 11.50. A ver unos Tommy Hilfiger. Encafecito aquí. Tamaño 10. Por $37.00. $40.00 por otros Nike. En 10.50. Pumas. Todo rojo. Y parece que estos. Sin cinta. Que bien. $40.00 por ellos. Y son en tamaño 11. Pero parece que los tienen en otros tamaños. De tamaño 10. $50.00. Y la marca. Es. Ultra Running. Es la marca. Zapatitos. Periales. En tamaño 11.50. De $30.00. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!